Oración de la Noche En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de amor infinito, en esta noche serena y tranquila, mi corazón se llena de gratitud, por tu presencia, constante en mi vida. Te alabo por tu bondad inmensa, por tu misericordia, que nunca termina, y por tu amor, que me sostiene a través de los días. Tu sabiduría es infinita, y tu poder, inigualable. Las montañas se inclinan ante ti, y los mares rugen en reverencia. Cada hoja, cada estrella, cada susurro del viento, proclama tu gloria. Eres la esencia de la belleza, el arte supremo, que da forma a lo eterno. En cada rincón del universo, tu presencia se manifiesta, recordándonos que estamos rodeados de tu majestad. Tu amor es un refugio, y tu verdad, una guía. Nos envuelves en tu paz, y en tu luz encontramos esperanza. Amado Dios, en esta noche que me regalas, me acerco a ti, con un corazón lleno de gratitud. Gracias, Señor, por este lindo día que termina. Te pedimos hoy, paz para nuestro corazón, y que tú seas la luz, que ilumine nuestro sueño. Danos la sabiduría y la confianza, para depositar en ti, todas nuestras luchas, y preocupaciones. Gracias, Dios, por la familia, y los amigos, que me acompañan en el camino. Por su amor incondicional, su apoyo, y las alegrías que compartimos. Gracias por las experiencias que me han moldeado, por los errores que me han enseñado, y por las victorias que me han llenado de orgullo. Te agradezco por las oportunidades que me brindas, para crecer, aprender, amar, y servir. Gracias, Dios, por la dicha de saber, que es tu mano la que me sostuvo ayer, la que me sostiene hoy, y la que me sostendrá en el día de mañana. Dios de misericordia infinita, mi corazón se humilla ante ti en esta noche. Lleno de vergüenza y dolor, te confieso mis pecados, las faltas que he cometido contra ti, y contra mis hermanos. Sé que he fallado en mis promesas, he dejado que la oscuridad se filtre en mi alma, y he herido a quienes amo, con mi egoísmo, y mis acciones impetuosas. Te pido perdón, Padre Celestial, por cada palabra hiriente, por cada acto de desobediencia, por cada pensamiento, que se alejó de tu voluntad. Lamento profundamente, las veces que me he olvidado de tu amor, que he buscado, la satisfacción personal, por encima del bien común, que he dejado que la vanidad, y el orgullo, nublen mi juicio. Me arrepiento de mis errores, no sólo por las consecuencias, que he acarreado, sino, por la decepción, que te he causado a ti, mi Dios, y mi guía. Te pido, con un corazón contrito, que laves mi alma, con tu sangre purificadora, te suplico que me des la fuerza, para romper, con los patrones de pecado, que me atan, para renunciar a las tentaciones, que me arrastran, y para caminar con firmeza, en el sendero de tu justicia. Te pido también, que me llenes de tu gracia, para que pueda extender tu perdón, a quienes me han herido, para que puedan construir puentes, de reconciliación, y para que pueda vivir, una vida digna de tu amor. Consciente de mi fragilidad, y de las veces, que he fallado, en seguir tu camino, te imploro, que derrames tu gracia, sobre mí. Te pido perdón, por mis errores, por las veces, que he ignorado tu voz, por los momentos, en que he elegido, el camino del egoísmo, y la desobediencia. Te ruego, que laves mi alma, con tu sangre purificadora, que me limpies, de toda mancha de pecado, y que me renueves, en tu amor. Concédame la fuerza, para romper con las cadenas, de la tentación, para combatir las fuerzas, del mal, que me asedia, y para buscar, siempre tu voluntad, por encima de la mía. En este día que termina, te pido que me guíes, con tu luz, que me protejas, con tu manto, de gracia, y que me ayudes a vivir, una vida digna, de tu amor. mis palabras, sean palabras de paz, y de aliento, mis acciones, sean actos de bondad, y compasión, y que mi corazón, esté siempre abierto, a tu voz. Dios, en este momento, de oración, abro mi corazón, ante ti, te agradezco, por tu amor incondicional, y por la paz, que encuentro, en tu presencia. Pido que me ayudes, a escuchar tu voz, en el silencio, mis pensamientos, se calmen, y que puedas sentir, tu guía, en cada decisión, que tomo. Permíteme discernir, lo que es de ti, y lo que me aleja, de tu camino. Abre mis ojos, para ver las bendiciones, que me rodean, y mis oídos, para escuchar las lecciones, que deseas enseñarme. Confío en que siempre, estás conmigo, guiándome, hacia la verdad. Estoy aquí, listo, para recibir, tu sabiduría. Amén. Todos unidos, alegres cantando, gloria sea la gracia, del Señor. gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Lectura del Libro de los Salmos, 103. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro, te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella y guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados y nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que le cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos. alaben al Señor, ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras, todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por la mañana que se levanta, el día canta, el día canta y canto al Creador. Y por las tardes, las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor.